A continuación vamos a visualizar imágenes tomadas luego del terremoto de San Juan. Este trágico evento natural ocurrió en la provincia de San Juan el 15 de enero de 1944 a las 20 y 52 horas. Tuvo su epicentro 20 kilómetros al norte de la ciudad, aproximadamente en el departamento Albordón. Se estima que su magnitud fue de 7.0. Este sismo de evento natural se considera el más destructivo que afrontó el país. Se estima que las víctimas, el número es de 9.000 a 15.000. La ciudad quedó completamente destruida y comenzó el periodo de reconstrucción que llevó un año reconstruir San Juan. O sea que destruyó miles de viviendas históricas y gran parte de la economía desapareció por esto. Sin contar las miles de vidas que se perdieron. Espero que este video les guste. La música que suena es una música de Godmode, melancolía, que he decidido poner. Ya que estas imágenes fueron extraídas de filmico y no tienen sonido. Espero que les guste. Decidí dejar una marca de agua debido a que estos archivos fueron extraídos de mi biblioteca personal. Si te gustó el video dale me gusta, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos todos los días. Hasta la próxima.